Él nos dice ideología, por eso el pueblo lo castiga. Para mí la familia es ese núcleo integrado por un hombre o una mujer, con una característica fundamental, la procreación. Y yo no me opongo a una sociedad civil, pero no me digan que eso es matrimonio y que hay que reconocerle todos los derechos de lo que es el matrimonio bajo un concepto natural. Él nos dice ideología, por eso el pueblo lo castiga. Él se opone a nuestras familias, por eso lo quiero castiga. Antiderechos LGBTI. Antiderechos LGBTI. Él nos dice ideología, el pueblo nunca olvida. El pueblo nunca olvida. El pueblo nunca olvida. Antiderechos LGBTI. El pueblo nunca olvida. Antiderechos LGBTI. Por eso el banquero castiga.